El presidente del comisariado ejidal Gabriel Yancham indicó que no permitirán dejarse intimidar por la delegada del INAH en el estado Adriana Velásquez Morlet. Refirió que en el poblado del Cedral no hay vestigios arqueológicos que estén protegidos por esa institución y continuarán con su proyecto de cobrar a los visitantes que ingresen a la zona. Mira, yo no sé y voy a ser muy claro, yo no conozco a la señora Adriana Velásquez Morlet, desde que yo estoy como presidente del comisariado ejidal absolutamente se presentó elegido, no entiendo a qué doble cobro se refiere la señora. Yo quiero ser muy claro y muy específico porque nos regimos de acuerdo a un aspecto de derecho, nos regimos a lo que marcan la legislación. Hay que establecer bien claro, el artículo 27 establece lo relacionado con la propiedad donde se contempla a los ejidos. El artículo 10 de la ley agraria establece que los ejidos tienen personal jurídica propia y patrimonio propio y son responsables de regular su economía y sus aspectos sociales. Me queda perfectamente claro, como presidente del comisario ejidal y como abogado, de que existe una ley de monumentos históricos, una ley federal para las áreas. Sin embargo, hoy, si ustedes checan al día de hoy la página oficial del gobierno federal del INAH, se van a encontrar que en la red de zonas arqueológicas, el Cedral no está contemplado como una zona arqueológica. Ok, esa es una. Dos, yo no entiendo, la pregunta que me hace es de un doble cobro, no entiendo a qué se refiera ni a qué se refirió la señora, si es que ya lo dijo, porque el ejido en este momento hace muchos, muchos años que se viene explotando esas tierras y jamás ha realizado ningún cobro. Ahora bien, si bien es cierto que se habla del tema de la seguridad del ejido y se habla de un cobro para accesar al ejido, esto no tiene nada que ver con la ruina o con el motículo de piedra que la gente de la población menciona, porque la gente de Cozumel dice el Cedral nada más tiene un motículo de piedra, ellos dicen que es una ruina, pero al final de cuentas el ejido no está ni promocionando una ruina, ni está cobrando por una ruina. El ejido está haciendo un cobro y se va a implementar un cobro de aprovechamiento por la explotación de las tierras de uso común. El artículo 73 de la ley agraria y 74 son perfectamente claros, es decir, las tierras de uso común constituyen el sustento económico del ejido, de la vida en comunidad. Los ejidatarios son los legítimos propietarios. Yo creo que de verdad, sin ánimo de ofender a la señora, me parece que debería de estudiar o debería asesorarse perfectamente bien en esta materia, porque no es nada más venir a causar polémica. Yo no sé qué intereses políticos se esté tratando de responder, porque me parece que su intervención en este momento viene para tratar de polarizar un tema en nuestra sociedad, un tema para el ejido. Aquí somos un ejido conformados por abogados, por profesionistas, por gente preparada. Yo creo que aquí la señora tiene que tener mucho cuidado, porque Cozumel no va a permitir que ella venga a tratar de imponer algo que está ilegalmente. El ejido no está haciendo ningún cobro. Ahora bien, señores de la prensa, yo les invito a que se acerquen de verdad al ejido. Vayan a ver sus calles, vayan a ver cómo se encuentra el poblado. Y eso en este momento le está costando al erario del ejido, precisamente a la tesorería del ejido, sin que ninguna persona aporte un solo peso a esas tierras. Entonces, si nosotros tenemos ahorita una zona turística, sí, sí la tenemos, con el esfuerzo de todos los que han intervenido en la zona, sí se tiene, pero también no pueden decir que no hayan sacado provecho de toda esta actividad. Lo han vivido, lo han gozado. Hoy es el momento que el ejido agarre su responsabilidad para organizar su economía. Yo no entiendo de verdad cómo una funcionaria pública viene a polarizar un tema que es un tema de derecho. Para Canal 10, Jorge Q. Gracias. Gracias. Gracias.